¿Qué tal bros? Aquí estamos en otro gameplay más de... ¿Cómo se llama? Day and Lie... Perdón, estoy viendo a ver qué pedo... ¡No! ¡No! ¿Dónde? ¡No! ¡Órale, putos! Algún pinche problema conmigo, hijos de la chingada... Ahorita me los va a violar a todos, hijos de los pitos, pero... Ok... Ok... ¡A la madre! 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 ¡A qué hora se te vuelve... ¡Se te viene ocurriendo tener estos pinches ataques! ¡Jade! ¡Jade! ¡Ah, por Dios! ¿Qué te han hecho? Estoy... Bien, Crane... Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo... Un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que han hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? O al bueno del Dr. Camden. ¿Cómo creen que corté la conexión entre los sectores? Yo... Soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere... El Sai hará lo que le ordene. Lo que... Los convierte en... Prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane... ¡Órale, puto! ¡Era su madre! Se van a poner... Se van a poner pendejos, ¿verdad? Se van a poner pendejos. ¡Órale, putos! ¡Cáiganle! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Jade! ¿Estás herida? ¿No te han mordido, o no? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Amorcito, Cresor! ¡No te mueras! ¡Dame solo un segundo! ¡Así me gustan blancas con cabello negro! ¡No me creí! ¡No me creí! ¡No me creí! ¡No me creí! Me encantaron hace horas... ...Que noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión. claya honesta, creo. No quiere decir nada. Tu querida escorpión está a punto de transformarse. Al igual que... Désela, eh. ¿Quién recibirá la Antisia? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jadé, toma, coge esto Toma, aún me queda un poco en el cuerpo Tú la necesitas más que yo Crane, quiero que me prometas una cosa Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jadé ¡Chorra! No, digo Esposa mía Te he perdonado este güey Jadé, ¿dónde estás? ¡Jadé! Tienes que escucharme, Crane ¿Qué? Crane, ¿me escuchas? ¡Sí! ¡Sí! Ahí dice Exit Jadé, ¿dónde estás? ¡Jadé! ¿Pero qué? Esto que este güey está bien pinche malo Tienes que escucharme, Crane Sé que quería salvarme No todo el mundo habría ofrecido esa ampolleta como tú lo hiciste Pero ya es demasiado tarde ¡No! Es demasiado tarde para mí Amorcito, no Amorcito, no Este güey sí que está bien pinche fumado Es para acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir Quería matarte Oh, pero ¿por qué? Yo no le hice nada Pero me di cuenta de que era la hora de Amir Le tocaba irse Ay, güey, ¿qué pasa? Le decía que caigo Ah, cabrón ¡Zombie, corre! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Por favor! Toda vida es finita, Crane No puedes negarlo Es inútil Estudiale, zombies Para que no estén igual Como pendeos Como siempre Generalmente están Venimos a este mundo para morir Y no hay nada que podamos ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómo duele! Güey, pues no alcanzo a distinguir ni madre ¡Ay, güey! Lo único que podemos hacer Es vivir de forma que merezca la pena Pues sí, me imagino Pero... Pero, ¿qué pedo con este finche sueño, locochón? Crane Salva a esta gente ¡Ah, no se merecen esto! ¡No! ¡Me caí a esta tienda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, mierda! La vida de Amir merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está ¿Qué? Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Haran Entonces es lo que quiero Pero no entiendes que Que puedes salvarla viva Sin necesidad de que te mueras ¿Ey, de aquí para dónde o qué? Creo que ni siquiera me tenía que haber subido así Ah, ya vi Genial Todo un episodio soñando No ¡Híjole! ¡Está empeorando! ¡No mames! ¡No es mi culpa! ¿Qué pedo? Esa cosa se desapareció sola Genial No me arrebates ese deseo, creo Fui una niña pregadura Los médicos creían que no viviría Y a mí qué Que nada más quiero tus nalgas Ah, qué gacho Pero luché Me esforcé y luché Y trabajé Trabajé Y trabajé Y trabajaste Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo A la madre Ha llegado mi hora, Crane No puedes salvarme Tienes que dejar que te salve No siento las piernas ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Por Dios, no! ¡No me olvides! ¡Mala, mala! ¡No! Dios mío, Jade ¿En qué estaba? Perdona, yo no Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides lo que me prometiste Y al final Te voy a matar, puto Tampoco has tomado la decisión esta vez Decepcionante, Craig Tú, tú Tú y tú Entren y acaben con ellos Ok Ok Cuatro contra... Ah Ok Una novia de esas Imagínense Ok Ok Crane es un tipo duro Muy, muy duro el bato Mata a ese hijo de puta Tráemelo Vente tú también Otro cincuenta Qué culero Ah, la verga Da igual lo que hagas No servirá de nada No mames Pasa de riata Todo tu mundo se va a ir a la chingada No puedes hacer nada para evitarlo No puedes ganar No puedes ganar ¿Seguro? Me he enfrentado contra tipos más fuertes, grandes y feos que tú No puedes ganar A la brilla me haré un p**as of Mami, son un putero de cabrones Pero no te preocupes, pronto no sentirás nada Ok, como lo vamos a hacer Es hora de morir Mami, no te rindas ahora ¡Hijo de puta! ¿De qué tienes miedo? Ya la cara tomó un hombre ¿A dónde crees que más? Esto no ha dominado Mami, no te rindas Genial ¿Por qué no es de a uno? Venga ya, no te rindas ahora Mami, no te rindas ahora Mami, no te rindas ahora Mami... Parate, 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 parate Un golpe Uno, 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 uno más Mira, ahí en el suelo, Jadé murió por eso A tal lo elijo eso Tiene que habersele caído a Rariz mientras trataba de evitar los tiros Caray, son solo las muestras de tejido y el otro paquete A la chingada, Crane Vaya, estás jodido de verdad Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera Y... vamos, mátame No debería, tendría que dejarte aquí para que sufrieras Es lo que te mereces Sí, ¿y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejarle A huevo Pocas palabras le digo Troll, soy Crane Crane, ¿sigues vivo? Troll, Jadé Ha muerto Oh no Lo siento, lo siento mucho Crane, ¿de verdad? ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida Murió salvándome Crane, aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó, Jadé Para que pudieras hacerlo ¿Está Xavi ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador Entendido, Troll Voy de camino Vamos Estamos tristes por Jadé Tú lo has querido Tú lo has querido Dale así, dale Eso es todo lo que vas a hacer Dale, a ver Eso ha dolido, Jadé ¡Órale, puto! Vea, todos los machetes bajan más del que dice que me... Del que me di ese, güey Sí, todo No, los rifles no están bien ahí en el almacenamiento La escopeta de dos cañones está bien ahí Este es Hans, Simón Simón Estos dos, sí, los ocupo acá Ok, nueve milímetros La que no ocupo de esta lado es este, TIE Arma de TAR Ahorita la voy a destruir para... Para hacerme una mejor, ¿no? Esta obviamente Y creo que ya A ver si esto, esto, esto... Ajá, no, esta no Alemana no, no lo ocupo Ajá El arco sí, este sí Perdonen Ah, todo esto sí, obviamente Muy bien A ver, entonces... Bueno amigos, pues creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay No olviden comentar, suscribirse y compartir Acuérdense que en la parte de abajo se encuentran mis redes sociales Por si quieren comunicarse conmigo ¿Sí amigos? Este, entonces pues así que nos quedamos Que tenga un excelente día, tarde, noche No sé que lo estén viendo Y pues hasta luego amigos Tchau Tchau Gracias por ver el video.